La máxima autoridad Saxo Jumbia Impresionante Por más que intentes huir Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón hable por ti Me tendrás ahí Donde estés y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Puedo olvidarme Tendrás prisa y no podrás Con quien estés Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Algo de ti Con quien estés Si nos veremos algún día Evitarás la mirada Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Con quien estés Con quien estés Con el soporte nos distinto Pensando en ti Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Estas palabras Amor mío Con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme Por olvidarme Tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos veremos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Recre opposed Claro Corazón Desde la mirada mía Y buscarás la mirada mía Te agradecer Por el lado Y buscarás Sí Cuervo México Cerros de cho Pough C P IQ Gracias por ver el video.